Dani, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mirá gordo, te la hago corta ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo, muñeco? Yo nunca le tuve que chupar la pija a nadie para llegar a donde llegué. Y sobre todo, nunca me tuve que hacer ninguna lipo para ponerla. No me hice ninguna lipo. Por lo menos para mirármela. Me la veo. Así, miro para abajo y me la veo. Sí, depende del ángulo, yo también. Así que... ¿Será que me tenés un poquito de envidia, gordo? Un poco, puede ser. Por ahí en una de esas, es eso. Acá me despido, mirá. ¿No? ¿Eso es el Scudetto? Me muestro, mirá. Scudetto. ¿Eso es Julio César? Atleta del Año. Atleta del Año. Besito, gordo. Beso, Dani. Nos vemos. Fíjate que vas siendo gordo toda la vida. Por lo más lipo que te hagas. Chau. O sea, por la guita que le debo.